Ya, comenzamos entonces la clase de lenguaje y comunicación. Como ustedes ya se dan cuenta, en la pantalla sale nuestro nombre de la clase. Esta clase es especial para el cuarto medio A. El propósito de la clase es que podamos apreciar las principales características de la poesía contemporánea. Cuando hablamos de poesía contemporánea, y cuando hablamos de contemporánea, nos referimos a la época más cercana a nosotros. Podemos decir siglo XX, podemos decir siglo XXI, ya estamos bastante entrados del siglo XXI para hablar solamente del siglo XX. Así que, por eso le puse lírica contemporánea 1, porque vamos a hablar básicamente de la época en la que se produce esta ruptura con el canon lírico. Y a partir de ahí, vamos a considerar lírica contemporánea. Más adelante vamos a hablar en otra clase, por supuesto, vamos a hablar de lo postmoderno. Vamos a hablar de lo que está más cercano, más aún a nuestra época en particular. Así que, partimos. Datos de vital importancia. Lo primero que salió del dato de vital importancia es, a propósito del libro Aura, la prueba de ustedes, ¿saben cierto?, está disponible desde las cero horas del día de hoy en WebPlus para que la hagan. El libro es cortito, de hecho, si lo pueden leer ahora antes de hacer la prueba y hacen la prueba, una cosa así. Así de cortito es el libro. Tiene 62 páginas, una cosa así, y se lee bastante rápido. Pueden ir leyendo el libro y haciendo la prueba. Así de simpático. La prueba tiene 28 preguntas, es como bien precisa y concisa. El punto es considerar esto, este dato de vital importancia de que el nombre del conejo de la señora Consuelo se llama, el conejo se llama Saga. Hay una, podríamos decir ciencia, podemos decir como área de conocimiento, que se llama onomástica, que es la que estudia el significado de los nombres. Creo que hemos hablado de esto, de que los nombres tienen un significado particular. Todos los nombres tienen un significado, ¿cierto?, todas las palabras tienen un significado, un origen. Bueno, la palabra Saga, si ustedes la buscan en el diccionario, en la RAE, dice, y se refiere, ¿cierto?, a una mujer que se finge, adivina y hace encantamientos o maleficios. El conejo se llama así, y es un dato no menor, considerando que el conejo no es un personaje, pero es un elemento dentro del mundo que se construye en esta historia, ¿cierto?, y que podría dar una pista importante del sentido de la obra, ¿ya? Eso, ahí nomás les voy a, para que no le voy a hacer spoilers. Bueno, y los otros dos datos importantes que tenemos que considerar, que esta obra está escrita en segunda persona, y el uso del tiempo en esta novelita es un uso del tiempo del relato, es decir, se altera el tiempo desde la perspectiva en la que se está contando, se está contando, ¿cierto?, alteradamente, porque se hace como una, se supone que el narrador, como está contándonos en segunda persona, nos está contando a nosotros algo que ya pasó, y él está como recordando lo que te podría suceder a ti. Es como una advertencia, es una interpretación mía, por supuesto, es como una advertencia al lector de que tenga cuidado con este tipo de detalles que de repente suceden, muy, muy como, ¿cómo podríamos decirlo?, como hay muchas coincidencias, y eso hay que sospechar de esas muchas coincidencias, sobre todo cuando estamos en un mundo como el de Aura, un mundo lleno de cosas malas y cosas tédricas. Bueno, otra cosa que les tenía que recordar es la producción del discurso público. Ustedes saben, ¿cierto?, que hay una tarea, bueno, tenemos que partir diciendo que hay dos asignaturas que yo les hago a ustedes. Ustedes saben que yo les hago de cuaje y comunicación, lo que estamos viendo ahora, y hemos dejado de lado las clases, digamos, así como estas, del diferenciado. De hecho, si no se han dado cuenta, los diferenciados ni de lenguaje ni de matemática tienen como una marca, una presencia, digamos, en video, por ejemplo. Bueno, eso nosotros en lenguaje lo suplimos con las tareas que son de realización de textos, de producción de textos. Entonces, si se dan cuenta, hemos hecho varias tareas de síntesis, de análisis, hemos hecho tareas, ¿cierto?, de producción textual, y eso tiene que ver con el lectivo. El lectivo se trataba básicamente de leer y de escribir textos especializados. Entonces, uno de los textos especializados que vamos a escribir para esa asignatura, que tiene nota en esa asignatura, es justamente la producción del discurso público. Y ya hemos hecho una prueba de diferenciado, que también va a haber una especie de tarea en relación a eso, una nota, digamos, directa. Y estos trabajos chiquititos que estamos haciendo de síntesis de una película, creo que hicimos uno. Hicimos otro, no me acuerdo exactamente, discurso público, el que estamos haciendo ahora, y ensayo, creo que también hicimos una tarea de ensayo. Entonces, tenemos un par de notas también que podemos sacar de ahí, de las tareas. Los que no han hecho esa tarea, obviamente, tienen que ponerse al día. Y cuando escriban su texto, su discurso público, recuerden la estructura, adoptar una postura de autoridad, ¿cierto?, elegir un tema que sea público, entendiéndose así, escribir, corregir y reescribir. Me pueden catedear todo lo que quieran en WhatsApp para que yo les pueda decir, ah, sí, está bien, eso, corrígelo, ahí, te faltó esto. El tono solemne que tiene que tener su discurso es reimportante también. Así que, cualquier cosita, ustedes me van molestando nomás, ¿ya? Pero vayan haciendo el trabajo, no se queden en los laureles, ¿ya? Eso, otra cosa que les tenía que decir, que se me vaya... No, creo que no. Cualquier cosa, bueno, las dudas, ustedes me las hacen llegar a mi WhatsApp, o a correo electrónico. Me van mandando sus textos y yo les voy a decir, no, corrigí esto y esto, ¿ya? Eso hay que recordar. Ok. Lo que les prometía, pues, estábamos hablando de lírica contemporánea y aparece esta pintura, no sé si la conocen, ¿alguien conoce? ¿Está este cuadro de... ¿No? Así como, voy a ir mirando la carita, ¿no? Ustedes me van diciendo, sí, no, hacen el dedito para arriba, el dedito para abajo. Si no hay deditos para arriba, quiere decir que nadie la conoce. ¿La conoce, Geraldine? ¿No? Ni de nombre, ¿cierto? Nadie la conoce. Ok. Yo les voy a contar que esta pintura es... Es un cuadro que pintó Diego Velázquez. ¿No lo conocen? No les suena. Ya. Ni en pelé perro. Diego Velázquez es un pintor. De hecho, es un pintor que aparece en este cuadro. Voy a ser chiquitito para que me vean. Diego Velázquez es el caballero que está con el pincel. Si ustedes ven la pantalla, mano izquierda, que está con un traje, con una cruz de calatrava, ¿cierto? Un pincel. ¿Lo vieron? Bigotes, bigotes así como los que tengo yo, un poquito más largo. Más pelo, por supuesto. Y está con la paleta de pintura, ¿cierto? El pincel. Y está pintando este cuadro que se llama Las Meninas. Las Meninas son las infantas de... Las infantas de, se supone que, de la Casa Real Española. Diego Velázquez era el pintor del rey Felipe II. Si no me equivoco. Estoy así como tirando el recuerdo más o menos. Bueno. Se supone que él tenía que pintar a los reyes. Pero él hace una suerte como de innovación. Crea esta pintura que es bastante extraña y enigmática, críptica, podríamos considerarla así. Y pinta a los reyes, pues. Si se dan cuenta, en el fondo hay un espejo. Y en ese espejo están los reyes. Al lado de la puerta donde está el caballero que está saliendo, ¿cierto? De la habitación. Pero él dice, voy a hacer un retrato diferente. Porque le gustaba, ¿cierto? También demostrar su higiene y su creatividad. Todos los artistas buscan eso, ¿cierto? Ser diferentes. Marcarse en diferencia, digamos, al resto de los artistas. De su época o de épocas anteriores. Entonces él hace como una... Estamos hablando de un cuadro que fue pintado en 1600, 1700. Siglo XVI, XVII, por ahí. Si no me equivoco. Siglo XVI, XVII. Y él hace esta pintura rompiendo un poco los cánones de... Los cánones no es una palabra clave. Los cánones, ¿cierto? De arte de la época. Diferente, digamos, de los cuadros que hemos visto. Pero sin embargo, utiliza una técnica que es... La técnica que prácticamente todos los artistas tenían hasta muy poco tiempo atrás. En nuestra época, ¿cierto? Todavía hay pintores que buscan, digamos, los retratos que son fidedignos con respecto a la realidad. No hay ningún elemento extraño, ficcional, ¿cierto? No hay espíritus ni cosas por el estilo. Todo lo que está en la habitación es real. Entonces, el pintor hace un juego de perspectiva nada más. Pero lo que pinta es algo real. El vestuario, las facciones del rostro, se atienen, ¿cierto? A los hechos, a los personajes reales que él está pintando. Entonces, no hay una ruptura desde ese punto de vista. Pero sí desde el punto de vista de la perspectiva. Y esa innovación es bien paradigmática. Sin embargo, se atiene a los cánones artísticos en general. Ahora, los cánones, cuando hablamos de cánones, me refiero, ¿cierto? A las reglas. Alguien o algo impone ciertas reglas para poder hacer pintura, arte en general. Y esas reglas, ¿cierto? El artista las tiene que respetar o no. Por largo tiempo, los cánones artísticos eran dictados desde el Vaticano, por ejemplo. O dictados por el que pagaba la pintura. El que le ponía las lucas al artista, ¿cierto? El artista se tenía que ceñir a las órdenes de quien le pagaba. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel, que tenía que pintar cosas en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, por ejemplo, tenía que hacerle caso al que él le estaba pagando, en este caso al Vaticano, de no hacer cosas que un grafiti, por ejemplo, o una pintura obscena o cargada, digamos, de simbolismo no cristiano, etc. Entonces, claro, el canon es eso. La norma, las reglas, lo estructurado. Podríamos decir lo oficial. Lo correcto, no sé si lo correcto, pero sí lo oficial. ¿Ya? Y no necesariamente lo correcto. Ahora, esta misma pintura la toma este otro pintor. Este es un pintor español. Ahora sí lo voy a ver si yo creo que la conocen. O saben quién podría ser el pintor. ¿No? No, tampoco. ¿Y ahora el link? ¿Ninguno? ¿No se atreven a decir un nombre así como un pintor, digo, por si acaso? ¿No? ¿En el chat? Está habilitado el chat, ¿no? Espérate. No, no, está habilitado. Vamos a... A ver... Bueno, esta pintura... Voy a hacer un poquito más chiquitito. Esta pintura es... Las Meninas también, pero de Pablo Picasso. Pablo Picasso, español, siglo XX. El movimiento artístico al que representa a Pablo Picasso es el cubismo. El cubismo es una manifestación vanguardista del arte. Vanguardista porque quiere decir... Bueno, el término vanguardista se refiere a un término militar que se utiliza en el arte para referirse a los que van de avanzada, ¿cierto? Los que van primeros. Generalmente los infantes de Marina son la línea de vanguardia en la batalla, en el campo, ¿cierto? En el campo de batalla, valga la redundancia. Entonces, el artista vanguardista es un artista que va de... Es de un artista avanzado, en el sentido, digamos, de la innovación. Lo que hace Picasso, ¿cierto? Es de construir un poco, de construir una palabra muy de nosotros, de construir un poco los cánones. Y, de hecho, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Que el pintor tuvo un daño cerebral, el pincel estaba mal, o no sé. Algo le pasó a la representación de la realidad. Si se dan cuenta, bastante pueril o infantil los dibujos, cualquiera lo puede hacer. De hecho, esos mamarrachos que nosotros vemos como personas que se son representadas son dibujables por cualquiera. No hay técnica, parece, o aparentemente. Pero esta visión fragmentada que se ve, por el uso, ¿cierto? De las figuras geométricas exacerbadamente marcadas, nos dicen algo con respecto al contexto en el que se pinta esta obra. Esta ruptura, este cambio, obedece, ¿cierto? A un contexto. Y ese contexto es el siglo XX, la época contemporánea de la que estamos hablando. Ahora, ¿qué tiene que ver la pintura con la literatura? ¿Habrá alguna relación entre la pintura y la literatura? ¿Y específicamente con la poesía? Vamos a ver... Eso. Bueno, y acá tenemos entonces otro cuadro distinto que se llama El llamamiento de las espigadoras, del pintor Jules Breton, que pertenece, por la fecha, 1859, pertenece al movimiento realista, podría ser, entre realista y naturalista. La impresión, ¿cierto?, que tiene el plano de la realidad, el plano, digamos, donde se está desarrollando la acción de los personajes en esta pintura, que es con bastante detalle, con bastantes juegos de luces, ¿cierto? Es muy parecido a lo que podría ser la realidad, una copia bien exhaustiva, ¿cierto?, de eso. El detalle de las flores, de los pastos, de las espigas de trigo, ¿cierto?, de los vestimientos, las texturas de las telas, todo eso, esa impresión que da este cuadro, que es bastante grande además, mide entre 90 y 170 centímetros, más o menos. Es un óleo. En contraste con esto, de Roberto Mata, que si bien es cierto, mantiene las mismas dimensiones, podríamos decir, o una apreciación artística sobre lo que podría ser real, es distinto porque esa realidad no es concreta, nadie ve un plano real de esta manera, o sea, a menos que estén trabajando en algún laboratorio científico de avanzada, ¿cierto?, pero en un tesla. Pero es una pintura abiertamente, ¿cierto?, que marca una concepción de la realidad diferente. Y no solo eso, la técnica, ¿cierto?, que utiliza el pintor es absolutamente distinta también. Lo que refleja en la pintura puede ser perfectamente un sueño, un sueño, una proyección de lo que es la realidad, o que podría ser la realidad. Roberto Mata, entonces, está en este cuadro futurista, que podría caer, digamos, dentro de los conceptos de la literatura del siglo XX, muy influenciado, por supuesto, por la ciencia ficción y por los avances de la tecnología que se dan preferentemente en el siglo XX. Y ese detalle es también aquí considerarlo. Todos los, cuando hablamos de contextos del siglo XX, nos referimos no solamente a los hechos bélicos, que son ya de por sí importantes, Primera y Segunda Guerra Mundial, a eso me refiero, Guerra Fría, a eso me refiero, sino también a los avances científicos, a la exploración de la mente, desde el punto de vista científico. Recuerden que se hacen experimentos que tienen que ver con el comportamiento humano, pero ya con pruebas científicas, ya no tanto con especulación ni teoría, sino ya con evidencia científica. Se hacen escáneres, se hacen rayos X, o sea, todo ese avance médico que acompaña el estudio del ser humano, el ser humano en su comportamiento, también hay que considerar, por ejemplo, los avances mismos de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones, y eso hace soñar, por ejemplo, con viajes espaciales, estamos hablando antes de que se produjese el primer viaje a la Luna, entonces también hace proyecciones desde el plano, ¿cierto?, de la construcción de las ciudades, y de la proyección, ¿cierto?, de cómo va a ser el futuro. Eso también hay que considerarlo dentro de los vanguardistas del siglo XX, que tiene que ver también mucho con lo que estamos hablando en la poesía. Acá también hay, entonces, una transformación, podríamos decir, una innovación o ruptura, que es palabra que vamos a estar ocupando para describir este fenómeno literario y también fenómeno dentro de lo literario lírico. Y aquí yo les contaba, a propósito de lo lírico, ¿cierto?, esta transformación. Tenemos dos poemas diferentes, de dos movimientos distintos, el uno es romántico y el otro es moderno, en relación, ¿cierto?, a objetos o uso, digamos, de, bueno, objetos y uso de recursos literarios que son los tradicionales. Las formas líricas, ¿cierto?, que estaban, que se manifestaron previas al siglo XX, son formas literarias que nosotros podríamos considerar tradicionales. Es la poesía, a pesar de que igual entre ellas hay discrepancia y hay también diferencias de estilo, de temáticas, ¿cierto?, de paradigmas. A pesar de eso, ¿cierto?, mantienen una forma, una estructura que nosotros podemos definir tradicional y es difícil para un ojo no preparado, ¿cierto?, reconocer esas diferencias. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estamos aquí viendo dos ejemplos de dos trozos de poemas de estas dos épocas en particular, fíjense en el uso, ¿cierto?, de los recursos retóricos que son no limitados, pero sí tradicionales. O sea, no implica, digamos, una gran transformación, como por ejemplo esto. Ustedes pueden decir, esto es poesía y también es parte, digamos, de lo que nosotros podemos considerar literatura contemporánea. Nosotros lo vemos en lo cotidiano. Antes del siglo XX, esto no se veía en las calles. El siglo XX marca, digamos, un ateyón después con respecto también a la disposición del espacio como espacio de creación. Ya no es solamente el papel, ya no es solamente, ¿cierto?, los libros. Ahora son los muros, ahora son el cielo. Hay un poeta, por ejemplo, que escribía poemas con humo en aviones, por ejemplo. Ya no necesariamente son las palabras, pueden ser imágenes, ¿cierto?, como Bansky, el grafitero británico, etc. O sea, hay una serie de transformaciones de la disposición del espacio como forma también de los recursos retóricos que se van a ir empleando. Aquí, la idea del corage, por ejemplo, que está muy marcado en este mural. Y, obviamente, el coqueteo, yo digo coqueteo, pero se llama relación intertextual con la música popular, la canción, ¿cierto?, de los prisioneros, no sé si es la voz de los 80, una salvaile, para no cometer un error. Ok, a propósito del estallido social en Chile el año pasado, que todavía está ahí en Dorbancia. Claro, aquí no es lo mismo, digamos, hablar de poesía desde el punto de vista, ¿cierto?, de la concepción poética, pero hay que ampliar ese marco, ese canon, ¿cierto?, que estaba como muy ceñido a la idea de que el poema es un texto que tiene que estar escrito. ¿Qué cambió? Eso, justamente. Se rompió ese marco y ahora la poesía se puede hacer de mil formas diferentes, incluso formas que todavía nosotros no tenemos, no tenemos, digamos, una idea concreta, porque puede que esté alguien ahí pensando en cuál va a ser el siguiente paso. Ok, entonces, en resumen, la palabra como soporte, la forma, o sea, cuando hablo de forma me refiero a la estructura textual, pero también me refiero al soporte, al papel en este caso, ¿cierto?, la expresión, que tiene que ver mucho con lo que quiero decir, eso también varía, y, por supuesto, los recursos, que no son exclusivamente las figuras retóricas, sino también todos los recursos que podría disponerse para poder construir un poema, un texto lírico, literario. Podríamos decir, están gobernados por una especie de canon, un ordenador, ¿cierto?, un órgano que podría hacer perfectamente la crítica, en este caso, ya la iglesia como que suelta un poco la rienda del control sobre lo que se hace artísticamente, pero la crítica, el Estado también, el status quo también, de alguna manera, la forma, digamos, de concebir la realidad de la gente en general, ¿cierto?, porque también es rupturista cuando la gente dice, wow, esto me impacta, o sea, no es algo que esperaba, o es muy fuerte para la, cuando uno ve una película, por ejemplo, de mucha sangre, por ejemplo, y uno no espera que haya tanta sangre o tantas tripas o qué sé yo. Claro, uno como público también reacciona frente a esto y también va poniendo ciertas limitaciones al artista. Entonces, esas limitaciones se van a dar, por ejemplo, en el aspecto, digamos, de la visión. Si yo voy a ver una película, por ejemplo, una película de cine gore, que es el cine que estoy describiendo a propósito de las tripas, de la sangre, y va mucho público a verla. Eso le dice al artista que su obra no está todavía preparada, o el público no estaba bien preparado para su obra todavía. Por ejemplo, entre otras cosas que le puedes decir, preferentemente que los gustos no son todavía como de ese tipo de cine, o un grupo muy selecto de personas que le gustan y no es, como digamos, no es solventable ese trabajo. Entonces, no, me cae. esto también es importante cómo se va retroalimentando el artista con el público. El público también es parte del canon. Entonces, tenemos crítica, el Estado, la gente, el público, el mismo artista, las limitaciones que tiene él desde el punto de vista de su interioridad, cuáles son sus formaciones, sus valores. todo eso establece un canon y eso nos dice que la poesía siempre cumplió con no disgustar mucho al público. Ahora, ese es otro concepto, disgustar. En el siglo XX también se producen muchos disgustos con respecto a la forma, a la forma en la que se concebía la literatura. ¿Por qué? Porque la gente que hace literatura en el siglo XX también es gente que está disgustada con respecto a la realidad. O sea, quiere marcar también ese enojo, ese enfado con respecto a las cosas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos eliminan el canon. Dicen, no, no hay limitación. Y cada uno establece sus propias reglas del juego, sus propios manifiestos, sus manifiestos artísticos. Y así cada uno, de cierto, forma su distinto grupo vanguardista y van diciendo, cierto, qué es lo que esperan del arte y específicamente no solamente del arte literario, sino también del arte pictórico, escultórico, cinematográfico, etcétera, etcétera. Y se van formando las distintas escuelas. Bueno, Apolliner hace eso, cierto, en 1915 y escribe un texto, ahí hay discrepancias porque dicen que hay caligramas que son mucho más antiguos que el de Apolliner, pero él escribe uno y establece, digamos, los parámetros de que ese tipo de poesía es la que debería tomar como mayor relevancia. Escribe este texto que se llama Caligrama y marca, obviamente, un antes y un después con respecto a la forma de escribir poesía, pero también utilizando la palabra como soporte, ya no solamente del valor semántico, sino también del valor, digamos, pictórico, o sea, la palabra ya hace la forma como un elemento pictórico aquí. La expresión cambia también porque lo que quiere decir es otra cosa, diferente, digamos, de la que se decía antes, no con tanta rimbombancia ni con tanta elegancia o solemnidad, con un lenguaje más cotidiano. Vamos a ver en la traducción porque está escrito en francés. Y los recursos, bueno, al saltan a la vista, los recursos ahora no son solamente textuales, sino también dentro de lo textual, la figura redórica, también lo visual. Aquí lo que más destaca, cierto, es la imagen de la mujer. Y podemos, sin saber francés, de qué se trata más o menos el poema, sin que nos engañen, digamos, en relación a eso. El detalle. El texto dice, reconocete, esta adorable persona eres tú, bajo el gran sombrero. Aquí está el óvalo de tu rostro, ojo, nariz, tu boca, tu cuello exquisito. Un poco más abajo está tu corazón que late, es aquí finalmente la imagen perfecta de tu gusto adorado, visto como a través de las nubes. La disposición, de hecho, si ustedes ven el texto, el texto traducido, la traducción, ya tiene una suerte como de construcción icónica, ¿cierto? Hay como una imagen, de hecho, los elementos corresponden a la disposición dentro del rostro, el ojo está donde está el ojo, la nariz, está donde está la nariz, la boca, a eso me refero. Y el gusto, ¿cierto? A propósito de la construcción del sujeto con las palabras de la mujer en este caso, que tiene este sombrero grande. Entonces, la disposición, la expresión cambia, el lenguaje, si se dan cuenta, es distinto del lenguaje utilizado en los poemas románticos y modernistas, por poner algunos ejemplos, porque para atrás también. Entonces, hay una transformación y esa transformación vale la pena entender desde un punto de vista, ¿cierto? De qué es lo que gatilla este cambio. Y como les decía recién, puede haber sido el hastío, puede haber sido el aburrimiento, puede haber sido el desencanto, puede ser también, ¿cierto? El apuro de vivir en una época diferente a todas las épocas de la humanidad. El siglo XX es un siglo clave, un siglo, digamos, eje en la historia de la humanidad. Cambió tanto la humanidad que por qué no cambió la literatura, por qué no cambió el arte. El arte va siendo una manifestación también de la forma de pensar del ser humano y en el siglo XX el ser humano, que eran los, veanlo, digamos, en los ejemplos más concretos de nuestra época, sigue cambiando, sigue cambiando paradigmas, sigue estableciendo, digamos, una forma nueva de pensar. Nadie a principios del siglo XX quizás pensara en la idea de reciclar, por ejemplo, pero hoy día es una realidad que nosotros tenemos que asumir, por ejemplo, estoy poniendo algunos parámetros. Ok. Y aquí tenemos este otro texto de Nicaro Alparra, Manifiesto, se llama así, una declaración, digamos, de cómo tiene que ser la poesía y él dice concretamente, sacado de su Manifiesto mismo, a diferencia de nuestros mayores, se refiere obviamente a la poesía antigua, a los mayores, a los poetas mayores, y esto lo digo con respeto, así como Valdía, con respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista, o sea, no es una persona como iluminada, como dotada como de un poder extrasensorial que es su poesía con una especie de mutante, no, el poeta es un hombre como todos, un albañil, un obrero, que construye su muro, un constructor, un obrero, de puertas y ventanas, o sea, una persona que puede ser cualquiera, cualquiera puede, no hay que ser un experto, digamos, para construir algo, simplemente tener los conocimientos que se van heredando, o sea, no hay que ir a la universidad, me refiero a eso, sin desmedro, digamos, del trabajo que hacen los albañiles, los constructores, pero se entiende que digamos que se refiere a una persona que es de a pie, o sea, una persona que está dentro de las personas comunes y corrientes, no es una persona experta, no es una persona digamos, no es un arquitecto, no es cierto, un diseñador, cierto, es una persona, o un gran arquitecto como podría ser la idea, cierto, de pequeño dios de Guidobro que también es vanguardista y le da otro poder al poema, vamos a ver más, a los poetas, digamos, vamos a ver más, eso también después. Aquí dice Nigel Oparra, nos devuelve del Olimpo, ya bajaron del Olimpo, es en otro texto donde bajaron del Olimpo los poetas, ya no son personas como sublimes, o que están así como en un plano etéreo, como casi como unas apariciones, iluminados y todo. Claro, ¿qué hace Nicol Oparra y qué hace Apollinaire y la mayor parte de lo que hace Picasso con 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 su obra, cierto, Las Meninas o la réplica de Las Meninas, que hace mata, cierto, con su con su pintura futurista, de sacralizar el concepto artístico, ya no no es un concepto que le pertenece a alguna algún elite, cierto, los seres y ambientes cotidianos también son más marcados, a pesar de que en algunos hay como sueños o ideas futuristas, pero son cosas cotidianas dentro de todo, son aspiraciones del mundo cotidiano, buscar que el lector se haga cómplice de esto, cuando nos dice, cierto, esto de lo digo con todo respeto, el juego del lenguaje más cercano a nosotros, la idea de reconocerte en el caso de Caligrama como jugando con que el lector también tenga cierta afinidad con lo que se está planteando. Los recursos expresivos ya no son solemnes, sino más bien coloquiales, y aquí tenemos estos dos grandes artistas que tienen estas dos grandes concepciones de lo cotidiano, de lo coloquial. Para ir cerrando, para ir cerrando entonces, en gran síntesis, una retrospectión de lo que hemos dicho y hecho, la literatura contemporánea, específicamente la lírica, tiene como como objetivo, romper los canones, romper toda forma literaria o artística anterior que los amarraba o que de alguna manera los sujetaba a escribir o hacer poesía de una forma. Ellos dicen, tenemos que innovar, no nos podemos quedar con esta misma idea para siempre, menos en el contexto en el que estamos, estamos viviendo una época distinta a todas las épocas de toda la historia de la humanidad. Entonces tenemos que ser distintos. Les recuerdo que hay un calendario de pruebas y yo lo mandé a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y de sus padres para que lo revisen. El calendario de pruebas que está ya en curso, de hecho, durante esta presentación, mientras tanto está esta presentación subiéndose a YouTube, ustedes tienen que estar haciendo la prueba de Aura, el libro. Asistir a la mayoría de las clases, eso es una necesidad importante, no solamente para ustedes, sino también para nosotros de saber que están ahí, en todo lo que significa eso y la otra recomendación que no es menor, gracias a que está bajando la pandemia, ¿cierto? y el grado de contagio es porque nos hemos cuidado y les recomendamos que sigan permaneciendo en sus casitas para que esto acabe luego y nos podamos volver a encontrar. ¿Ya? Así nomás, nos vemos chiquillos, cuídense mucho, chau, chau. 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 Gracias.